Hola que tal, esto es el bonus musical, somos Scarlett, esta canción se llama quédate, estamos en Zona Backlight Cuando te vi, no pensaba depender de ti, de ti, de ti, de ti No esperaba volver a sonreír, oí tu mirada y lo conseguí Y es algo que no esperé, como si el pasado fuera ayer Fue en el anochecer, cuando te dije amor, quédate En tu mundo me quieres comer, este corazón se va a romper, si te vas por favor, quédate Quédate Antes de volver a imaginar, quiero que me digas que estarás Que caeremos juntos al aterrizar Para mí no existe nadie más, nadie que me pueda lastimar Quiero ir contigo hasta el final Y es algo que no espere, como si el pasado fuera ayer Fue en el anochecer, cuando te dije amor, quédate En tu mundo me quieres comer, este corazón se va a romper, si te vas por favor, quédate 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 La verdad, sin ti no puedo En realidad me estoy perdiendo La verdad, sin ti yo muero Y jamás por lo siento Que a ti En realidad me estoy perdiendo